Ex de Kylie Jenner inicia romance con famosa cantante. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, los fans de las Kardashian-Jenner están convencidos de que el señor Travis Scott ha dado vuelta a la página y ha dejado a Kylie Jenner en el pasado dándole la bienvenida a una nueva mujer en su vida. Se trata nada más y nada menos que de la famosa cantante y raperas CCA. Los rumores han estado circulando durante semanas en las redes sociales, sin embargo no había nada en concreto. Eso hasta hace tan solo unas horas cuando unas imágenes se volvieron virales. En esta se alcanzaba a ver la gran química que existe entre la cantante y el rapero Travis Scott. Fue realmente el usuario Don't Tell Me Moma quien iniciara todo. Esto al realizar una publicación en donde decía todos enloquecidos con Kylie y Timothy cuando Travis y CCA ayer hicieron oficiales los rumores de cita sobre el escenario, mostrando a continuación la fotografía de la actuación sorpresa que diera Scott precisamente con la rapera durante uno de sus conciertos en Manchester, Reino Unido. La publicación rápidamente se hizo viral y hasta el momento ha alcanzado los más de 3 millones de likes, además de recibir una gran cantidad de comentarios por parte de los fans que expresaron sus pensamientos sobre este rumorado romance. Frases como ahora tiene sentido se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, me dijeron que Travis y CCA estaban saliendo desde su primera canción con él. Entonces esto significa que Kylie ha quedado en el pasado, mientras que alguien más dijo que no sabía si le encantaba esta nueva pareja. Sin embargo también aparecieron aquellos que creen que los rumores son 100% falsos, asegurando que tan solo existe una amistad entre ellos y que si se ve cierta química entre ellos tan solo se debe a que están promocionando su colaboración. Ahora sí, a mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que este sea el adiós definitivo para Kylie Jenner y Travis Scott? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.